buenas buenas hola nene como te llamas a cristian alexander qué bonito tu nombre eso mucho gusto cristian hola catalina chica catalina qué gusto de verte nuevamente la calidad qué gusto de verte catalina cómo te la estás pasando en tu casa nueve haciendo servicios me gusta me gusta esa es la actitud carta hay que ser positivos y que dice chico ahorita ayudando a margarito está bueno te avienta bien bueno vamos a saludar aquí a la suegra de cata ella es doña maría cristina desde buena mañana empiezan a hacer sus oficios va ya cuando son bastante los de la familia cuántos hijos tiene a cargo usted todavía 443 nenas y un varón va ya porque a él pues ya tiene su edad ya no le dan así en una empresa no le dan trabajo ya por la edad pues cuesta que le den trabajo a un chico si pues ya no es en una empresa y hay días que hay trabajito hay días que no hay va usted así estamos pasando con los pato porque también me piden piso si pues o si no 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 se queda sentado en chico no él no él no en el de poste cuando él junto conmigo él sí es un hombre trabajador trabajador muy bien que bueno si no y se le echa de ver Solo en la actitud ya se ve La verdad que tiene Imagínate cuando era joven Tenía la fuerza necesaria Y todo entonces El potencial va y no Le daban trabajo en cualquier lado por la edad Ahora ya no Pues que ramillete de bananos Tienen allá Esos son bananos Si mira como tienen ahí Hay un rastro Y el gallo no lo vende usted No No lo vende porque Para las gallinas Pues como tiene bastante gallinas Esos son maridos las gallinas Y es el único Es el único Tiene muchas gallinas ese gallo Solo un gallo tiene muchas mujeres Y gallinas no tiene a la venta ahorita No Pero es que pienso Lo voy a vender De repente Por si tiene ahí gallinitas A mi me gusta la gallina Si verdad Si a mi me gusta la gallina Y a quien no Doña María Cristina Vamos a ver Quien viene hoy aquí Con los datos Ah El gato Bueno Doña María Cristina Vengas un poquito para acá Vamos a hacerlo por acá Así que muchísimas gracias A las personas que se acuerdan De Doña María Cristina Ella fue La primer persona Que se acercó De esta familia A pedir ayuda Para que le hiciéramos Una su casita Como la que se le hizo a Cata Pero por alguna razón De la vida Pues no se ha podido hacer Lo que ella pidió Más sin embargo Los suscriptores Pues no la han dejado Abandonada Y siempre pues Cuando tienen oportunidad De enviar un dinerito Para ella Lo hacen va gato Así es Como el día de hoy Envió quien Envió gato cuéntanos Fíjate que Este Una americana Mexicana Esposa de un chapín Una americana Mexicana Esposa de un chapín Así es Y también Quiero mandar un saludo A Rosa Elena Espinosa Que ella vive En Zacatecas Dice Ajá Zacatecas Ella es Este La suegra De 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 Muchacho Que mandó Mucho que mandó La La ayuda Dice Que Por medio De ella Dice Que Comenzaron A ver Este Los videos Ajá Que ella dio Fase a nosotros Y entonces Dijo que Trajemos La despensa A la señora Que habló Por Cata Porque ella fue La que pidió Una desayuda Ajá Y de ahí pues Ya nos enfocamos En Cata Y todo Pero Es la primera persona Que se había acercado Hacia pedir ayuda Hacia de nosotros Ok Entonces esta es la cantidad De dinero que mandó Mira Mil quinientos Diecinueve Así es Mil quinientos Diecinueve Pero para acá Pues Este Quinientos Que sale Lo que se van a entregar En libras Y en Algunas cuentas Que ahorita van a ver En el video Bueno Entonces tenemos acá Una bolsa De cereal Ajá Y dos vasos De más niños ¿Y sus nenas? No están Andan jugando Una libra de espagueti ¿Y eso también? Dos bolsas de leche Ajá Para el cereal Dos bolsas de pideos O una libra O una libra O una libra Y viene azúcar Cinco de la morena Y dos Ah son seis de la morena Ganó la morena Ahora Yo no la eché Yo no la eché Y dos de la blanca Ok Un juice Ajá Para el almuerzo Un café Un café Un café Un café ¿Te gusta el café? Sí Es como me gusta Esta clase de café Así está ¿Te gusta el café? ¿Te gusta el café? ¿Te gusta el café ¿Te gusta el café? Sí ¿Te gusta el café? También En cada bolsita Vienen dos libras Ajá Cuatro Seis Ajá Ocho Y diez También viene Un litro de aceite Y dos paquetes de jugos Cada paquete trae seis jugos Ahí está También viene un cartón de huevos Es el que está aquí abajo Sí Ajá Ahí se compró Muéstrenlo ahí Ajá Aquí está Miren doña María Cristina Un cartón de huevos Ahí está Bien Ajá Y acá ya no hay nada Bueno Ahí está A la vez Que tenés Juguitos Ajá Y ahorita Les voy a dar A esto De lo que hace falta De entrega Así que de sorpresa Le estamos llegando Vea Doña María Sí Qué bendición Vea Que me Yo pensaba pues Que eso Mi esposa Llegar a mi hogar Que sí Lo necesito Porque tengo mis patones Como le digo Porque a él Ya no le daban su trabajo Sí hombre Sí Es complicadito Pero vea Ahí sí que los suscriptores No la olvidan Es cierto Me vea No la olvidan Y poco a poco Vamos a ir ahí También ayudando En otras cositas Entonces gato Voy yo Voy a entregar esto Primero que nada Le vamos a hacer La entrega acá Lo que es El pollo Ok Tres libras de pollo Para que haya Su caldito Que lo haya Frito Como ella Más Quiera Si puedes Mire doña María Cabal Para la hora De almuerzo Sí Cabal Para la hora Y rico Así Les gusta el pollo Niños En caldo Le hago yo El pollo Porque así Frito No come Dicen que uno come A ratos Me piden Otres comidas Sí pues Mejor así En caldito Remojan sus tortillas Y ya comen bien Lo disfrutan mejor Les sustenta Bueno Tres libras De tomate Tres libras De papa Te traje También lo que es Este Métanos coliflor Este es Este Loco Hay uno Dos Y tres Ajá La familia es grande Entonces así Hay que traerles Ajá Un manojo De cebolla Ajá Para que le echen A los malitos O ya sea Para el cal Nena Ponete aquí A la par De tomate Tres manojos De De rábano Ajá Hay uno Hasta el otro Dos Y tres Tres zanahorias También Aquí hay una Ajá Hasta la otra Dos Y Tres zanahorias Bueno Entonces vamos a continuar Por acá Vamos a ver Buena Buena fruta Va Perdón Verdura Ajá Bien fresca Así es A veces el Charly Se confunde Va usted Ajá Ahí nos pasa Bueno Este Ejote También Son lo que es Tres libras de ejote Verdad Ok Veamos Veamos Si fue Y lo que es También Huizquiles Que hay uno Ajá Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está Serían Dos Huizquiles Ajá Y una docena De remolachas Si fue Grande Mira Vamos a poner por acá Para que la puedas enfocar Buena remolacha Buena remolacha ¿Consumen la remolacha Ustedes? Ay como me gusta Si cocido Lo hago picado Con limón Si pues Doña María Cristina A mí me gustaría Que usted Nos dijera Aquí frente a cámaras Que le parece La despensa Que el equipo Soy Chapin Le trae Gracias a los Suscriptores Obviamente Pero nosotros Nos tomamos el tiempo De comprarlo Y traerlo A usted Las cosas Que vienen acá ¿Cree que si Le sirven a ustedes? Si Si ¿Le parece bien La despensa? Sí Me sirve bastante Porque para mis hijos Pues a veces No me está preguntando Ajá Ayer Que no tenían Nada que comer A la A veces Yo a veces Que digo yo Entre mil Digo Me pongo a pensar Yo quisiera ir A trabajar Porque ya no No hay Cómo yo Echar mano Para comprar Darles algo A mis nenes Pues digo yo Pior que tengo Mis dos cargos Míos De mis nietos Que mi hija Me los dejó Sí Pues Ellos no se quisieron Ir No se quisieron Ir Bueno Yo como usted Mamá Y me dicen Me voy a quedarme Yo no voy a seguir A mi mamá Entonces tengo yo Esos dos Estos dos cargos De nosotros Pues Y Lo más chiquito Sí Lo más pequeño Entonces Y él Que ya no le dan Su trabajo Entonces yo Estoy agradecido Con esto Que me mandó ¿Quién dice Chapin? Una americana Mexicana Mexicana Esposa de Chapin Ah vale Entonces yo le agradezco Bastante Por esta bendición Que me mandó Y que Dios La cuide Donde está En su casa Y Dios Que me la cuide Donde ella se va En su trabajo Donde ella va Que Dios Que me la cuide Porque esto Sí Esto que me mandó Yo le doy Gracias a Dios Por esta ayuda Que me mandó Es una gran ayuda Una gran ayuda Para mí Sí Cierto Y gracias Por todo Que me han mandado Ok Prácticamente que Cinco tiene a cargo Ahora Sí Tres de ellas No cuatro De ellas Cuatro Entonces son seis Seis tengo Si pues son cuatro De ellas Más dos Más dos nietos Prácticamente Seis van Más ellos dos Ajá Son Ocho Hijo ya no tienen Solteros Este Pero Ya están No están aquí Van por ahí Aparte que Siete Ocho Ocho Prácticamente Y los adultos Que ellos ya se ganan Su comida Aparte Se ganan Ellos ya trabajan Entonces pues vea Esta es la despensa Que se le entregó Y pues A doña María Cristina Le parece muy bien La despensa Que se le compró Hago la pregunta Porque uno hace Las compras A criterio Según Lo que vaya Necesitando A la familia Y pues Hasta el momento Le hemos dado Como dicen Como anillo al dedo Gracias a dios Fíjate que Nosotros ya hemos Compartido Con todas Las familias Y nos hemos dado Cuenta Y también Nosotros A veces Nosotros Que estamos En casa También sabemos Que se necesita En casa Sí Entonces Uno pues Ya va viendo Bastante la experiencia Y pues Va teniendo Lo que uno cree Que es necesario Para un hogar Claro Y entonces Ya te echar Y de que Acá mira Se gastó Esto en la despensa Veamos 298.90 Así es Entonces Para los 300 Aquí están Los dos fichales Ya 300 Y esto es Todo lo que es La verdura Pollo Y Lo que es Toda la verdura Completa Y 200 200 fichales Y entonces Se hace Una cantidad De 500 fichales Los 1019 Pues en otro video Lo van a estar viendo Para que familia es Claro Claro Pues que disfruten Sus alimentos Doña María Y los niños También Que disfruten El caldo de pollo Que les van a preparar El día de hoy Claro Nos vemos Entonces En un video Próximo